Cuando llegaba a un puerto, tomaba su agenda para anotar en ella todos sus descalabros. Y de ellos reunió una dilatada colección, ordenados de mayor a menor, rojos, violetas, largos y cortos. Pero en aquel puerto todo era diferente. Llovía solo 364 días al año. Llovía solo 364 días al año.